Estamos unidos y somos pasados En esta cruz dibujado Papil en la escuela de tu mano Sigo siendo un dedo Me tuvo mi esposa, mis hijos Que me los traje, mis hijos Y se han olvidado bien De mi México querido El que yo nunca me olvido Y no puedo regresar Te doy como prisioneo Dentro de esta cara Nació ¡Suscríbete al canal!